Bueno, ahora sí llegó el momento de ponernos más cómodos aún, porque vamos a conocer a una de las fundaciones que visitamos con Integración Activa. Estoy hablando de la Fundación Río Pinturas, un lugar que hace muy poquito en el Día del Padre te mostrábamos con los trabajos que ellos realizan para esa ocasión. Hay mucho más para mostrar de este lugar increíble y por eso ahora comenzamos con la primera parte. Estoy con Valeria Taliaferro, Vale, buenos días. Bueno, de Desarrollo Institucional de Fundación Río Pinturas. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Santo? Vale, una de las actividades principales que realiza la Fundación es a través del deporte y hoy vinimos al club para ver cómo los chicos van en esta jornada mañanera, ¿no? Sí, tal cual. Acá en el Plata Tenis Club nos donan las instalaciones desde el año 98 aproximadamente, que hacen actividad física y también tenemos la actividad de tenis. Lo van a poder ver en la página web. Y bueno, nada, es uno de los principales pilares que tenemos en nuestra fundación y nada, a ellos les encanta un montón, disfrutan. Y bueno... Vemos la mañana muy bien musicalizada, con el profe, mucha buena energía y aparte hoy que les toca un día divino. Sí, está divino el día. A los chicos les encanta la música, los moviliza un montón. Creemos que es súper importante para las actividades porque los mantiene más activos. Y bueno, ahí pueden apreciar todo lo que hacen. Vale, en todo lo que es la parte de tenis compiten, hay un equipo que compite. Sí, tenemos un equipo que compite en todos los años en las competencias nacionales, que son los nacionales de tenis, que es un grupo específico, que tenemos un entrenamiento los días jueves por la tarde también y hacemos el complemento también los lunes y miércoles. Pero los jueves, bueno, tratamos con el equipo entero, que nos llevamos todos los años y obtenemos buenos resultados. Aparte de los resultados, está buenísimo la convivencia que tenemos durante los tres días del nacional. Así es, una relación con todos los demás competidores y bueno, justamente ir logrando esto, la integración. Sí, la integración entre los chicos y los profes y toda la gente porque se hace en un club que es muy lindo y a través de la jornada se puede dar a conocer también lo que son las competencias que no se ven mucho, digamos, no son muy conocidas, pero está buenísimo. Bueno, Vale, ya vimos esta parte, ahora no se muevan de ahí porque vamos a seguir viendo muchas más actividades de Fundación Río Pinturas y bueno, mientras tanto vamos a seguir mirando cómo sigue el deporte. Bueno, buenísimo, te voy a acompañar en todo lo que quieras, así que bueno, vamos a ver todas las instalaciones. ¡Gracias! 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 Marta Maximino, directora pedagógica. Estamos, bueno, en el área de la cocina ahora. Sí, precisamente estamos en el taller de cocina que funciona todos los miércoles durante todo el año, donde acá los jóvenes, la idea es que ellos logren su autodeterminación. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, ellos en este taller eligen una receta, van al súper a comprar los ingredientes, vienen, arman la receta, el producto y después se lo llevan a su casa porque la idea es que ellos internalicen distintos tipos de recetas, de entradas, comidas, platos principales, postres, y lo lleven a su casa para que algún día si quieren pueden hacer, por ejemplo, lo que han hecho hoy que es un pionono. Así es, recién hablábamos y bueno, justamente por ahí mamá, papá no tiene ganas de cocinar, soy yo el chef, o si tengo ganas de comer, justamente pionono, lo cocino. Y ya sé qué ingrediente lleva y le puedo hacer alguna variación también porque no son siempre iguales los piononos, así que bueno, esa es la idea para que ellos puedan cocinar en su casa como cualquiera de nosotros. Marta, tenemos taller de deporte, tenemos taller de música, bueno, todo lo vinculado con el arte justamente, y bueno, taller de cocina ahora. Mira, ¿cómo es la participación en el taller de cocina? ¿Es lo que más gusta? ¿Cuál es el taller que más llama la atención? Mirá, en realidad son varios, porque a ellos les gusta todo, la variedad, la variedad. En taller de cocina, sí, bueno, tienen que tener lectoescritura, manejarse independientemente y autónomamente para llevar a cabo las recetas. Les gusta mucho el taller de cocina, les encanta ir al supermercado a comprar, así que bueno, también deportes les gusta un poquito menos porque son más vagos. Pero bueno, después lo que es arte también, todo lo que es musicoterapia. En realidad la idea es siempre estar variando un poquito los talleres, siempre apuntando a esto que ellos pueden estar lo más autónomamente posible en la vida diaria para su integración. Así que en realidad disfrutan en general todos. Siempre hay alguno que tiene más predilección por uno que por otro, ¿no? Como nosotros. Claro, yo tampoco, el deporte es cero deporte. Pero para, podría disgustar ahora lo que cocinaron. Yo no, no, dale, ¿cómo no? En eso sí ando bien. Eso vas bien, bárbaro. Bueno, Marta, sí, Marta, bueno, ¿los horarios cómo van? ¿Arrancan a la mañana, tempranito, para salir a hacer las compras y cómo sigue? Sí, ellos ingresan a las 9 hasta las 17, la gran mayoría de ellos. Es jornada completa, hay otros que vienen media jornada. Y los talleres empiezan 9 y 20 hasta 12 y 20. Después hacen el almuerzo de 12 y media a 14. Y por la tarde de 14 y 17 hay otros talleres, como por ejemplo natación, actividad física, psicología, musicoterapia, etc. Completísimo. Bueno, yo ahora quiero charlar con los chefs, así que te libero un ratito. Dale, un placer, cómo no. Estoy ahora con Belén, uno de los chefs en este taller de cocina en Fundación Río Pinturas. Buenos días, Belén. Buenos días para todos. Belén, bueno, yo quiero que me cuentes un poquito cómo arrancaron la mañana de hoy, fueron a hacer las compras y con qué ingredientes encontraron que tenían que comprar. Primero, fuimos al supermercado a ocupar los ingredientes, letrugas, tomates, huevos, mazonesas, lai, y después llegamos, hicimos los piononos, pusimos la mazonesa con la crustada, y después hicimos la espátula, y después hicimos la estuga arriba, huevos, para arriba, al redón, y después le tapé esto, pusimos la estuga, tomates, piononos. Bárbaro. Belén, ¿todos los ingredientes siguiendo la receta que ustedes tienen? ¿O hay alguno que por ahí dijeron agregémosle mayonesa porque a nosotros nos gusta? ¿Le sumaron eso también? También. Muy bien. Belén, el pionono, una vez preparados todos los ingredientes, ¿qué hacemos? Los llevamos a casa. Los llevamos a casa, y antes lo... ¿cómo se llama? Emu... 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 ¡Eso, bien! Bueno, espectacular. Me parece que está riquísimo, y eso sí, después me van a tener que invitar a comer. Sí, te voy a invitar. Bárbaro, Belén. Bueno, ya tengo una invitación. Después, y... ah, me gustaría saber, Belén, ¿qué otras recetas te gustan más a vos también? A mí me gusta la berenjena que hicimos el miércoles pasado, Corazana, y también me gusta el asado también. ¿El asado? Gracias a mi papá. Pero está bueno igual. Sí. Bueno, Belén, muchas gracias. Ustedes prestaron atención, tomaron nota, ya tienen una receta para hacer pionono. Bueno, Fabio, acabaron de terminar de cocinar todo el pionono, ya está listo, y ahora llega el momento de qué? Las preparamos las vianditas para que se lo lleven. Después le pongo la cinta, después la ponen en la regla final cuando la llevamos a casa, después lo dan, le pongo la cinta y... Y está listo para llevarlo. Está listo todo para llevarlo a nuestras casas. Perfecto. Hoy cuando llegues a casa, ¿con quién vas a compartir el pionono? Con mis hermanos y con mis padres. Perfecto. Y van a probar, bueno, la delicia que hicieron hoy. Sí. ¿Les gusta la cocina en tu casa, a tus hermanos, a papá, o por ahí no tanto? Sí, yo hago cocina, hago todo. Perfecto. ¿Te ayudan? Sí, a veces lo hago solo. Perfecto. Y hoy le preguntaba a Belén cuál era el plato que a ella más le gustaba. ¿A vos cuál es? Las hamburguesas. A veces como cosas dulces, me cuido. Pero el plato que más me gusta es milanesas de monongo. Milanesas de mondongo, tremendo, me encantó. Es más difícil que me cocine milanesas de carne. ¿Cuál es más difícil, las de mondongo o las de carne? Es más difícil. Pero más rico. Sí. Bárbaro. Bueno, ahora vamos a seguir preparando las vianditas. Entonces sigue Pablo con su viandita. Y le ponemos cinta ahora. Bien. Ponemos cinta. Y los chicos se van llevando lo que hoy han cocinado en Fundación Río Pintitas. Y los chicos se van llevando lo que yo he visto. Y los chicos se van llevando lo que hoy han cocinado en Fundación Río Pintas. Gracias por ver el video. 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 Bueno, Roxana, los dejamos trabajar tranquilos a los chicos con la música que suena de fondo también en cada uno de los talleres. Perfecto, sí, tal cual. Muchas gracias. Nuestra misión. El nombre de la Fundación surge de las Cuevas de las Manos que están en el cañadón del río Pinturas en la provincia de Santa Cruz, donde se puede apreciar la característica más peculiar de la expresión artística rupestre, que fue la primera en Sudamérica. Comunicar, dar, recibir, contener, sostener, fue lo que nos inspiró para desarrollar los puntales de la institución, el arte y el deporte. Estoy ahora con Rosario Arbeleche, Rosario, bueno, directora de Fundación Río Pintura. Sí, así es, buenos días. Gracias. Rosario, bueno, ¿cómo nace la Fundación justamente acá en Martínez? Tenemos una historia amplia ya que va recorriendo 20 años. Sí, así es. Bueno, sí, estamos cumpliendo 20 años. Así que hace 20 años un grupo de padres que tenía hijos con una discapacidad intelectual, que ya estaban en una edad adolescente, se encontraron en un país que de pronto no brindaba quizás la contención necesaria o los servicios necesarios para que ellos fueran, digamos, atendidos de la manera que, bueno, que ellos necesitaban en ese momento. Así que se juntaron y crearon este lugar pensando primero en que sea un lugar para ellos. Y a partir de ahí, bueno, surge todo lo que hoy es la Fundación, que, bueno, termina siendo ya otro tipo de organización con más servicios, pero originariamente fue un grupo de padres atendiendo las necesidades de sus hijos. Un grupo de padres que, bueno, justamente como decías recién, ahora se transformó en una gran familia que trabaja cotidianamente y que trabaja en un montón de aspectos. O sea, podemos ver el deporte, el arte, la cocina, mucha variedad. Sí, así es. Hoy la verdad que estamos trabajando ya con cinco proyectos, algunos de acción social y otros de trabajo directo a la persona con discapacidad, donde sí, abordamos como puntales el arte y el deporte, pero trabajamos un montón de espacios. La verdad que sí, lo laboral, que para nosotros la inserción laboral es muy importante, todo lo que tenga que ver con la expresión de ellos a través del arte y, bueno, trabajar la parte del cuerpo que es fundamental, ¿no? Rosario, vemos a los chicos de una manera increíble, súper integrados entre ellos justamente. Y, bueno, hoy charlábamos un poquito que la Fundación tiene ese objetivo, ¿no? De que quienes están ahí del otro lado mirándonos puedan entender y puedan incluir a todos de la misma manera. Sí, la verdad que ese es uno de nuestros grandes objetivos, te diría, nuestra misión. Nosotros, si bien les damos a ellos desde acá las herramientas para que ellos estén estimulados, lo que buscamos es que nuestra sociedad y mismo nosotros, porque nosotros todos formamos parte de la sociedad, podamos relacionarnos con ellos de una manera mucho más natural, más integradora, pensando en que todos formamos parte de esta sociedad y necesitamos de alguna manera participar desde el lugar que podemos. Con nuestras incapacidades, porque todos las tenemos, yo tengo algunas, bueno, ellas tienen... Y yo también. Desde ella, lo que es una discapacidad intelectual que los limita en algunos aspectos para algunas cuestiones, pero les permite desarrollarse no solo desde lo cotidiano, sino que también desde lo laboral. Así que lo que buscamos un poco es eso, ¿no? Bueno, Rosario, la verdad es un placer conocer Fundación Río Pinturas. La gente puede colaborar también y hay mucha gente que colabora. Sí, la verdad que contamos con, gracias a Dios, un montón de personas que se hacen carne de esto y lo hacen de muchas maneras, con su voluntariado, con sus aportes, brindándonos mucho apoyo. Después están obviamente empresas particulares que también lo hacen y de gran manera. Y obviamente el Estado, a través de lo que es la provincia de Buenos Aires, el municipio de San Isidro y, bueno, el Estado Nacional. Siento tranquilidad. Contenta, feliz, emocionada. Desde que Natalia va, ha avanzado muchísimo en su lenguaje, en su comportamiento. Ahora tiene un maravilloso lugar de pertenencia y nos hace a todos muy, pero muy felices verla a ella progresar. Y que pueda nivelar para más alto. Sí, aprende muchas cosas, sí. Para mí lo que es la Fundación es el mejor lugar donde podemos crecer, divertirnos. Creo que ellas se sienten bien acá y se sienten cómodos. Y es parte de su vida la Fundación. Porque acá están todos mis amigos. Gracias. 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 Chao. Y siempre para arriba estamos.